Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate, bienvenidos, como siempre les digo, a este espacio de análisis, de comentarios de temas internacionales. Este jueves, bueno, ha tenido lugar en China una gran ceremonia, una ceremonia que ha llamado mucho la atención, no solamente por la grandilocuencia como tal del espectáculo, sino también por todo el despliegue militar que ha existido en este acto y por las palabras del presidente Xi Jinping que le ha recordado al mundo lo peligroso que podría ser para cualquier potencia, por muy poderosa que sea, bueno, enfrentarse al llamado gigante asiático. Esta ceremonia ha tenido como motivo el centenario de la fundación del Partido Comunista de China y es un buen motivo para hacer alguna reflexión, para hacer un análisis sobre lo que ha sido China en estos últimos años, sobre todo después de las reformas iniciadas en la década del 70 y ya con ciertos resultados en la década del 80, inicios del 80 y el papel que ha tenido el Partido Comunista Chino en todas estas transformaciones. Tiene un gran mérito en ese sentido, eso es innegable, en primer lugar porque esta institución política, el hecho de ser el partido, vamos a decir, dirigente de la sociedad china, de la política china, le ha dado una coherencia extraordinaria a este país y con esa coherencia que es la que le permite mantener una política sostenida, una estrategia a largo plazo, es que ha podido ocurrir lo que muchos llaman un milagro, pero que realmente no es un milagro, sino es algo que se podía esperar, de convertir un país sumamente atrasado en la década del 70 a lo que es hoy la segunda economía del mundo en términos de volumen del Producto Interno Bruto. Eso se debe, en parte, repito, al papel que ha tenido el Partido Comunista de China, repito, a la coherencia que le ha dado a la dirección del país. Nosotros quizás podemos citar muchos otros ejemplos, independientemente de los criterios políticos, independientemente de que cada país tiene el sistema político que elige o que su población apoye, pero no es la realidad que hemos encontrado, por ejemplo, en otros países del mundo, donde el camino que toma el país depende mucho del gobierno que esté de turno, de tránsito, a veces con saltos realmente muy radicales. Estamos hablando, por ejemplo, podemos mencionar a Estados Unidos, a pesar de que hay una élite y que hay un consenso en la élite sobre muchos aspectos, hemos visto, por ejemplo, en esta propia diferencia de administración de Joe Biden ahora y anteriormente de Donald Trump y anteriormente de Barack Obama, cómo Estados Unidos ha cambiado de rumbo en algunos aspectos y eso sin duda repercute en el desarrollo o quizás en la hegemonía, en el peso que pueda tener el país en la política internacional. China ha sido muy coherente y ha sido también el resultado que se ha obtenido de todo este proceso es la China que vemos hoy, que también de forma muy inteligente ha sabido ganarse este espacio. ¿Cuál ha sido el resultado de este trabajo? Bueno, que China hoy está destinada a ser la primera economía del mundo. Ya no se discute si va a ser o no. Ahora la discusión es cuándo va a ser, cuándo sobrepasará a Estados Unidos en términos de volumen de Producto Interno Bruto como primera economía mundial. Y con mucha inteligencia también ha ido tejiendo esos lazos necesarios, ha ido recorriendo esos caminos necesarios para consolidarse como la gran potencia. China sabe, por ejemplo, que Estados Unidos, que es una potencia en declive, el último brazo poderoso que le pueda quedar como potencia en declive es el sector militar, la enorme industria militar que tiene Estados Unidos. Ha potenciado también su ejército, ha llamado a fortalecer su ejército, a ser un ejército moderno. Ha sabido también tratar y tejer lazos muy inteligentes con los grandes aliados de Estados Unidos, sobre todo en su región. Por ejemplo, Corea del Sur, un aliado de Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones comerciales entre China y Corea del Sur son alrededor de 200 mil millones de dólares. Eso fue hace algunos años, supongo que ahora sea más. No sé cómo será en el tema de la pandemia, pero es un volumen ya que pone a pensar a cualquier país a la hora de tomar iniciativas políticas contra otros, o sea, tener este nivel de relación. Lo mismo con Japón. Es decir, es una política muy inteligente que está llevando a China por el buen rumbo, que está asegurando ese pase de China a convertirse en la gran potencia económica, pero también en otros aspectos, porque economía significa también diplomacia, significa también poder político y sin dudas el Partido Comunista Chino ha tenido un papel fundamental en todo esto.